Porque es importante, hoy estuvo en donde el chayotero de Pencho Duque, estuvo por Tío Cuadra, que lo lleva cada semana, lo lleva casi hoy, porque Pencho, pues lógicamente en ese programa Somos la Tribu, está como encantado, ¿verdad?, de ver cómo hace y el milagro del mundo que nunca logrará. Ahora, Alex Lobato dice, por Tío Cuadra dice que arena está en el corazón de la gente, oigan el cinismo puro, dice que arena está en el corazón de la gente, y aseguró que los gobiernos de su partido hicieron mucho, y hay una herencia muy buena, como por ejemplo, bajar la pobreza. Algo que fue muy bien visto por la población, se bajó la tasa de pobreza de 43% a 37% No, es que esto es chavacán, esto es impresentable, esto es totalmente intolerable el ponernos a escuchar a un tipo como por Tío Cuadra decir esto. Hoy resulta, y lo peor que viene y dice en este programa de hoy, que Norman Quijano es su gran amigo personal, que no hay que confundir las relaciones personales con la política, claro, si él es amigo de delincuentes, trozo de delincuentes, picarazos de delincuentes. Por Tío Cuadra es la expresión más perfecta de la estupidez en la política. El tipo, así como no creció en estatura, no creció en cerebro. Venir a decirle al país que la herencia de arena es la lucha contra la pobreza, si se han robado millones de millones de millones de millones de dólares. ¿Cuál es la herencia de Paco Flores? ¿Cuál es la herencia de Cristiani? ¿Cuál es la herencia de Calderón Sol? No, es totalmente impresentable el venir a querer decirle eso al pueblo salvadoreño. Y lo peor que viene y dice, yo lo tomé una nota aquí, que quiero explicar algo. Hoy estaba diciendo en ese programa, yo lo veo, con sus poquitos conexiones les ayudo para entenderlos, porque yo sí creo en la democracia, en la libertad de expresión. Y aquí nadie les impide que hablen nada. Es más, yo los analizo. Y dice el enanuco este, enanuco, no eunuco. Enanuco, deportivo cuadra. Ya si es enanuco, no sé. Eso ya lo ignoro yo. Enanuco, porque es como molcajete casi, cuerpo de molcajete tiene, chiquitín así empaquetado y con las patitas cutas. ¿Saben lo que es el molcajete? Ahí se lo va a traer con Maricarmen un día, para quien no conoce. Son unos tarritos en donde se hace la salsita en México y tienen unas patitas así chiquitas. Casi como un anafre, vea, pero como los anafres no tienen patas, no le digo que parece anafre. No, el tipo este viene y dice que, ¿saben cuál es el análisis hoy que ha hecho? El gran futuro. Dice que lo que va a suceder es que como Duarte fue corrupto y una gran corrupción, ¿se acuerdan de López Cerón y que el diario de hoy y el paro empresarial y todo? Que entonces lo mismo le va a pasar a nuevas ideas, comparándolo con el gobierno de Duarte. Yo solo le pregunto a usted, que es de mi edad, los que vivimos esa época, ¿hay comparación entre el gobierno de Duarte y el gobierno del presidente Bukele? Yo creo que no. Y el 97% creemos que no. Y decía, es que lo mismo le pasó a Funes, iba apoyado por Gana, por PCN, por no sé qué, y dice que lo mismo le va a pasar. Usted puede comparar Ciudadanos, hermanos salvadoreños, usted puede comparar al presidente Bukele con el ladrón de Mauricio Funes. Es que solo la comparación ofende, Nanuco. Que tienes amigos como, y hoy lo dijiste, que era tu amigo personal, tu gran amigo, el delincuente prófugo de Norman Quijano. ¿Cómo? Con quien tú, tú tienes que ver en ese, si eras el candidato a la vicepresidencia de Norman. Es imposible que Portillo Cuadra no se diese cuenta de que estaban mandándole dinero a las pandillas. A donde andaba ahí el Ojudán Gull, los que le llevó Paolo Luvers. Es imposible que el candidato a la vicepresidencia no supiese. Ahí trataron de defender al, bueno, ¿saben cómo les dicen hoy a los de la esquina? Hoy les dicen los Federicos del Rincón. Son los Federicos del Rincón. Allá pasan en la esquina, en el Rincón. Porque salieron a defender todos en manada a Federico del Rincón. Y ahí hemos ido sacando toda la parnafelia, parfernalia, ¿cómo se dice? Parafernalia, que tiene toda la documentación, los archivos periodísticos del calladito. Se quedó mejor, me bloqueó, se fue. Y ya pasemos a otro. Todo lo que le ha dicho el presidente Correa, lo que le han dicho en Ecuador. Porque el tipo es lo que hace. Y todo lo que vivió, gracias Margarita Rivera por esa supercalcomanía. You are amazing. Dice, muchísimas gracias a Margarita Rivera. Yo, yo, yo sinceramente, por tío Cuadra, tu ciclo vas a quedar reprobado. Y dijiste que eras catedrático. No vas a pasar el ciclo. Porque el próximo eliminado en esta contienda de gigantes, eres tú. Se fue la Cristina Cornejo, se fue Rodolfo Parker, se fue Chafik Handel Jr. ¿Sabes cuál es el próximo que el pueblo salvadoreño va a sacar de la asamblea? A por tío Cuadra. Porque es odiosito, porque nos cae mal a la gente, porque es mentiroso, porque dice que arena sacó al país de la pobreza. Y que el pueblo tiene en el corazón arena. Pero ¿sabes en qué corazón de hiel? Corazón amargo. Solo en los corazones podridos puede estar arena, habitando arena o el FMLN. Pero únanse, como dicen.